Bien, buenas tardes. Estamos aquí en España, empezando, pasadas las seis y media. Supongo que en México son como las once, doce. Y en varios lugares de América Latina varían los horarios. Argentina, creo que más temprano. Etcétera, etcétera. Bolivia, Perú, etcétera. Bienvenidos a esta segunda sesión del mes de julio, en donde vamos a tener la presentación. Ya empezamos ahora la primera estancia del tema de cosmogénesis. Recuerden que todos tienen por ahí una hoja con las siete estancias del primer tomo de la Doctrina Secreta, de acuerdo a la versión de Kier, de seis tomos. Quisiera pasar de una vez también a avisarles que el día 15 de agosto tenemos, Enrique y yo, la presentación del tema sobre el bien y el mal. ¿Se acuerdan del monográfico que habíamos pensado presentar? La fecha es 15 de agosto. Es domingo. Va a ser el domingo a las seis de la tarde hora de España. Ya les mandamos el cartel a todos los interesados. La siguiente sesión podría ya anunciarla también. Vamos a ver la manera de que se les dé a conocer. Un tema bastante interesante de abordarlo. Hay varios puntos de vista. Todo desde el enfoque de la doctrina oculta. Porque otros enfoques, pues hay filosóficos, etcétera, etcétera. Pero este quizá pueda aclararles a la gran mayoría, nos pueda aclarar a todos el complejo proceso del bien y el mal, la importancia que tienen en nuestro desarrollo y evolución, etcétera, etcétera. También confío en que les... Bueno, ahorita vamos a ver la siguiente. Vamos con la dedicación de nuestro estudio del día de hoy. Y repitamos todos, hasta donde podamos, la siguiente dedicación. ¡Oh, tú, sol dorado del esplendor más excelente! Que iluminan nuestros corazones y llenan nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La dedicación o meditación que hacemos de Rara Gurnier y que le debemos de alguna forma a Gaspar, que nos las transmitió. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Y después esta meditación importante para los buscadores, abren los labios de la verdad, ahora ocultos, bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien. La guía de estudio fue enviada a todos hasta donde sea posible enviar. Y los que no la tengan, por favor pidan, solicitenla a actividades virtuales STE o me las piden a mí de plano y yo se las puedo enviar, la de esta fecha. Normalmente la guía de estudio aparece aquí, aquí les hago un resumen. Estamos acá. Es la guía de estudio del Proemio. Bueno, Cosmogénesis del 12 de julio. Ya viene la evolución cósmica de las siete estancias del libro de Tzian. Aquí viene una parte de las estancias, estanzas. Y vienen al... Esa sería la parte de los resúmenes de los materiales que vamos a ver. Después vienen las preguntas de reflexión. Y finalmente la meditación que tenemos para esta semana del libro de la voz del silencio. O sea, todo esto es parte del estudio, de nuestro estudio de los lunes y que ustedes puedan reflexionar entre los siguientes días a partir de hoy para poder ir contestando esas preguntas. Y bueno, vamos a empezar. Habíamos dejado el inicio para esta fecha del estudio que habíamos dejado pendiente de la sesión anterior. Estos son comentarios de Joe Mills todavía antes de entrar a la estancia número uno. Dice, al recordar esta verdad como una percepción más profunda de nuestra unidad, no sólo con toda la vida manifestada, sino con la fuente misma de esta vida. esa gran verdad es que todos estamos contenidos por aquello, por la seidad, que todo este universo finito ha emanado de la eternidad infinita que le llamamos espacio y tras el espacio la seidad. Se convierte en el principio perdurable a partir del cual nos movemos, descubrimos que el modelo de la creación del universo y de la humanidad reside dentro de la fibra misma de nuestro ser. En otras palabras, ese modelo con que este universo ha sido formado está en nuestra estructura porque somos hijos de este universo, estamos inmersos en él y de acuerdo a la misma ciencia cada partícula, cada parte de este universo lo reproduce en pequeño. Somos una gota del mar de la eternidad de este cosmos y por ser una gota de este cosmos somos el microcosmos conteniendo todo ese universo en pequeño. Esta verdad nos trasciende y nos hace de alguna manera afirmar el primer objetivo de la sociedad teosófica, la gran fraternidad universal. De nosotros depende desvelar en un yoga consciente este modelo de la creación. Aquí J.M. dice que depende de nosotros que este estudio esta reflexión profunda que HPV nos las transmite a través de la doctrina secreta nos sirva para poder reunir yoga es volver a reintegrar a iluminarnos a realizarnos cada uno internamente. Dice la doctrina entonces es nuestra secreta no porque está escondida sino porque su naturaleza interna es inexpresable entonces esa doctrina oculta esa doctrina secreta se convierte en nuestra doctrina interior porque empezamos a realizarlo. El vibrante palpitar de lo que es real se equipara perfectamente con nuestro interior y lo humano el microcosmos nosotros refleja el esquema cósmico creativo solamente cuando verdaderamente hacemos el viaje hacia nuestro ser interior a unir aquello que está vamos a decir fragmentado a volver a integrarlo a unir las dos polaridades de luz y oscuridad en nosotros o por lo menos equilibrarlas más podemos descubrir que ese modelo del cosmos lo representamos cada uno de los seres humanos o sea somos cosmos pequeños microcosmos que de acuerdo también a la doctrina oculta algún día nuestro microcosmos será un cosmos es mucho más profunda esta enseñanza de lo que ustedes y yo podemos entender y comprender bien vamos a tener para el estudio de las estancias la versión electrónica de la primera estancia de la doctrina secreta del tomo 1 que tiene como título lo que ustedes ven ahí la síntesis de la ciencia de la religión y la filosofía estamos entrando a cosmogénesis y es una traducción de varios miembros de la rama de la sociedad teosófica española de principios del siglo pasado es la versión electrónica confío en que todas la tienen en caso de que alguien no la tenga se la podemos suministrar para que vayamos siguiendo las páginas a las que nos estamos refiriendo vamos a entrar a la primera estancia demos una lectura imagínense ustedes una enseñanza que está envuelta en una simbología muy rica y muy profunda y vamos a ir tratando de vamos a decir más que interpretar que puede ser una una vía sentir y tratar de intuir lo que los significados profundos que guarda ustedes ven a un lado la lámina oscura casi porque no encontré nada que pueda ayudarnos a explicar esto dice el eterno padre el espacio envuelto en su siempre invisibles vestiduras había adormitado una vez más por siete eternidades vamos a ir poco a poco volviendo al mismo pasaje para tratar de entender algunos aspectos vuelvo a repetir el eterno padre el espacio envuelto en su siempre invisibles vestiduras había adormitado una vez más por siete eternidades el tiempo no existía pues yacía dormido en el seno infinito de la duración el tiempo no existía pues yacía dormido en el seno infinito de la duración la mente universal no existía pues no había ají para contenerla la mente universal no existía pues no había ají para contenerla las siete sendas de la felicidad no existía las grandes causas de la desdicha no existía porque no había nadie que las produjese y fuese aprendido por ellas solo tinieblas llenaban el todo sin límites pues padre madre e hijo eran una vez más uno y el hijo no había aún despertado para la nueva rueda y su peregrinación en ella solo tinieblas llenaban el todo sin límites pues padre madre e hijo eran una vez más uno y el hijo no había aún despertado para la nueva rueda y su peregrinación en ella los siete señores sublimes y las siete verdades habían dejado de ser y el universo el hijo de la necesidad estaba subido en Paranishpana para ser exhalado por aquello que es y sin embargo no es ninguna cosa existía esto es lo más importante ninguna cosa existía estamos hablando de antes de este universo mucho antes las causas de la existencia habían sido destruidas lo visible que fue y lo invisible que es permanecían en el eterno no ser el único ser la seidad la forma una de la existencia sin límites infinita sin causa se extendía sola en sueño sin ensueño y la vida palpitaba inconsciente en el espacio universal en toda la extensión de aquella omnipresencia que percibe el ojo abierto de Dakma pero donde estaba de Dakma cuando el alaya del universo estaba en Paramarta y la gran rueda era Anupadaka esta es el primer la primera estancia o estanza de la doctrina oculta en cosmogénesis primer tomo ustedes habrán recibido esa hoja con las siete estancias y esta es la primera ahorita vamos a continuación a tratar debido a la extensión y profundidad de cada parte de esta estancia que es la primera cuando todo el universo estaba oculto en la seidad en el espacio como empieza a decirlo así pero el espacio es ya y ahorita veremos a continuación una manifestación de la seidad la ciencia se queda con el espacio y dice que del espacio surgió el universo como una gran explosión o como una emanación ahora hay varias teorías pero más o menos esa sigue vigente pues el espacio es aquel aspecto femenino entre comillas de la naturaleza de la seidad aquí viene una explicación del primer párrafo que estábamos diciendo el padre el espacio ¿se acuerda? estamos refiriéndonos a esto dice el eterno padre espacio envuelto en sus siempre invisibles vestiduras había dormitado una vez más por siete eternidades entonces este es un comentario a ese párrafo y dice así el padre el espacio es la causa eterna omnipresente de todo o sea el espacio es la causa de donde emana el universo imagínense de lo que nos parece vacío es un pleno dice la incomprensible deidad cuyas invisibles vestiduras son la raíz mística de toda materia y del universo la invisible deidad cuyas invisibles vestiduras son la raíz de toda materia son la raíz de este universo es el espacio la única cosa eterna que podemos fácilmente imaginar inmutable en su abstracción y sobre lo que no ejerce influencia ni la presencia en ella ni la ausencia de cualquier universo objetivo quiere decir que en ese espacio vamos a imaginar el espacio de la habitación en la que estamos o sea aquí hay un espacio que está ocupado por las cuatro paredes que nos rodean más todos los objetos si ustedes quitaran ustedes todos esos objetos y las paredes que quedaría un espacio entre comillas vacío pero ese espacio no está vacío es un pleno está lleno de la posibilidad hay la posibilidad de que este universo se manifieste quizá eso lo que permite entender por qué podemos usar el espacio poniéndole paredes y después poniéndole objetos concepto del espacio como la fuente de este cosmos que sostiene al cosmos y no es la seidad ese es el velo de la seidad Mulaprakriti por eso al espacio también se le ha llamado el padre madre de las siete invisibles vestiduras las vestiduras que después serán los siete planos cuando se manifiesta este cosmos aquí si ustedes analizan van a encontrar de alguna manera y aquí me llama van a encontrar de alguna manera un significado más profundo de lo que podemos concebir después empezamos a ver esta versión de los comentarios que hizo HPV a a a la primera estancia y esos comentarios los vamos a tratar estoy sorprendido porque las imágenes que vi yo colocado no las veo no sé por qué no aparecen pero bueno no me voy ahorita detener a darme a incomodarme por eso sino vamos a tratar de que ella utilizar las explicaciones que da ella ayer estaba terminado y ahorita no aparece ya van varias cosas que me ocurren y tengo que cuidarlo más esos fallos que pueden producirse dice el espacio en lo abstracto se explica en el premio de la siguiente manera hablamos del espacio la unidad absoluta no puede pasar a la infinidad o sea la unidad no puede convertirse en el infinito porque entonces esa unidad absoluta dice porque la infinidad presume de la ilimitada extensión de algo y de la duración de ese algo o sea la seidad es eterna no ocupa no tiene extensión no tiene es simplemente el universo es finito y tiene una duración un tiempo o sea tiene un principio y tiene un fin y esa es la gran diferencia que podemos nosotros entender en esto dice la unidad no puede pasar a la infinidad porque la infinidad presume de la ilimitada extensión de algo y la duración de ese algo la duración el tiempo que duramos y el uno todo es como el espacio el cual es solamente su única representación mental y física en nuestra tierra o nuestro plano de existencia y no es ni sujeto ni objeto de percepción a ver si nosotros encontramos como siempre hemos comentado y esto es taurista y lo hemos repetido muchísimo tenemos acá un vaso y dentro del vaso hay un espacio ¿qué es lo que yo utilizo del vaso? el material ¿qué es lo que a mí me sirve para poder vaciar aquí en este en este vaso el agua o alguna bebida el espacio vacío pero para que ese espacio vacío sea útil yo lo cubro uso materiales un material para que yo utilice ese espacio o sea esto que está aquí alrededor es el espacio que es utilizado como dice acá y además es vamos a decir es el lugar donde el universo se manifiesta y es la utilidad que le damos nosotros desde el punto de vista de que ocupa la materia un lugar una materia más densa un lugar en este en este en este espacio dice la unidad absoluta no puede pasar a la infinidad primero el espacio no puede pasar a la eternidad a lo finito porque es eterno y lo finito y lo eterno no son compatibles desde un punto de vista aunque lo finito o sea este universo emanó de lo infinito una radiación que hemos hablado y el uno todo es como el espacio el cual es solamente su única representación mental y física en nuestra tierra o nuestro plano de existencia y no es ni sujeto ni objeto de percepción si ustedes analizan cuando vemos un cielo lleno de estrellas en que están contenidas las estrellas que en en un espacio o sea si ustedes quitaran todas las estrellas que quedaría todas las galaxias que quedaría dentro de este de este de este inmenso universo si vaciáramos todo de materia materia densa quedaría el espacio que no le afecta que haya un universo o no lo haya o sea es inafectable y aquí trata de explicar en los comentarios en los comentarios de 1889 aquí los tengo registrados en esta parte versión electrónica de los comentarios de 1889 la la aclaración que hace HPV para que pudiéramos entender a qué espacio se refiere y esto es válido que lo repasemos esta estancia habrá que repasarla en la siguiente sesión desde varias otras formas para que podamos entenderlo bien dice el espacio no es un vacío sin límites ni una plenitud condicionada sino que es ambas cosas si ustedes ven el signo del Tao está el yin y el yang el Tao es el misterio el secreto que contiene un aspecto y el otro pero que en realidad no contiene nada y a la vez contiene todo o sea este espacio que vemos aparentemente vacío es pleno de ahí en mano todo el cosmos pero a la vez cuando el cosmos se retraiga en este espacio en el espacio que rodea el cosmos será absorbido y el espacio volverá a estar en ese estado de Bajapralaya un estado de oscuración total la noche de Brahma que también le llamamos o sea lo es todo y no lo es y no es nada y ahí la mente tiene problemas para poder captar ese concepto dice siendo en el plano de la abstracción absoluta la deidad siempre incognoscible que es un vacío solamente para las mentes finitas y un plano de percepción mayábica el pleno para nuestras mentes yo veo el espacio lo veo vacío dice por eso es un vacío para las mentes finitas nuestras mentes son finitas y en el plano de la percepción mayábica el pleno y es un pleno tras la ilusión de ver la vacía si nosotros pudiéramos realmente tener las percepciones espirituales superiores hasta donde podemos alcanzar a percibir podríamos darnos cuenta que ese espacio está pleno y lleno de muchísimas cosas de lo eterno fíjense que ahora la ciencia nos habla haciendo un apartado ¿no? de la materia negra algo que está ahí y que dice está está penetrando casi todo el cosmos en un 80% o algo así quizá hay áreas ¿no? o sea que ahora la ciencia descubre que lo que parece ser vacío no está vacío está lleno de algo de una energía que está ahí compenetrando y esto es importante como una analogía no quiere decir que así sea desde el enfoque oculto estoy hablando del enfoque de la ciencia pero para que vean ustedes lo que nuestros sentidos nos engañan que vemos un vacío y no está vacío es más ustedes analicen en su habitación si ustedes pudieran ver con el ojo de clarividencia con la clarividencia activa la habitación en la que estamos y pudieran ver aparentemente ese vacío donde no hay muebles ni no hay nada sino lo que vemos por ejemplo en esto pensábamos que no hay nada pues si los sentidos estuvieran en clarividencia veríamos que hay energías que se están moviendo hay oxígeno hidrógeno mi cuerpo está emanando ciertas vamos a decir eliminando ciertas cosas y absorbiendo se vería el campo el aura de mi vehículo o sea hay cosas que yo no puedo percibir porque mis sentidos no lo permiten por eso dice ahí es un vacío solamente para las mentes finitas para nosotros salvo aquel que tenga la visión espiritual desarrollada podrá ver que no hay vacío todo está compenetrado es aquello que nos contiene como decía dice es el contenedor absoluto de todo lo que es ya sea manifestado o inmanifestado es por lo tanto aquel todo absoluto ¿y qué pasa? pues en ese espacio con otros sentidos están los diferentes planos de manifestación el plano astral el plano kámico el plano mental el plano búdico y el plano átmico y otros más porque no son solamente siete hay se habla HPV nos habla de o diez dimensiones o doce dimensiones ¿sí? pero nos quedamos con las siete porque ya las siete dan para mucho en su interpretación entonces es el contenedor de todo lo que es contiene todo el cosmos ya sea que se manifieste el cosmos o no se manifieste entonces imagínense ¿qué quiere decir? parafraseando a la ciencia cuando este cosmos en una de las versiones llega a su máximo empezará ¿qué? la contracción nuevamente para volver a la fuente de acuerdo a la enseñanza oculta entonces va a volver a aquello que parece ser vacío pero lo contiene todo es por lo tanto aquel todo absoluto tiene varios detalles esta esta parte de de la de la enseñanza y vale la pena que lo empecemos a analizar en un momento voy a abrirlo para algún comentario si es que pudiéramos hacer algo que nos ayudara a entender a ver está abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta si Salomón hola Isaac este buenos días antes que nada este gracias por lo que nos enseñas oye este pues tengo varias cosas pero bueno te voy a nada más hacer una por si hay más personas podría decirse que lo lo finito es parte del infinito y que el infinito es parte del espacio si mira lo finito emanó de aquello que nos parece infinito ok si o sea el espacio es el que contiene por eso yo te digo a ver los zapatos tú tienes unos zapatos si que permite que tus pies entren el hueco el espacio vacío así es es el contenedor de todo si pero a la vez el espacio representa para nuestras mentes finitas un vacío comprendes si 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 claro la habitación donde estás que permite poner todos los muebles ahí veo un cuadro en tu pared todo que permite que esto se pueda hacer o poner el hueco el espacio el espacio en un auto que es lo útil el espacio que queda vacío ahí podemos entrar las casas son solamente materia de una forma determinada que permite habitarlas porque estamos usando el espacio que hay dentro de ellas si las casas fueran densas o sea no hubiera espacio de todos no hubiera lugar lugar todo lleno de cemento no podríamos usarlas o sea se necesita el espacio y el cosmos es eso un gran espacio que contiene el universo las galaxias los planetas etcétera etcétera el espacio compenetra todo es la fuente y así lo compenetra va a ser más claro gracias Salomón oye 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 perdón perdón este entonces a ver en el espacio existen cosas que nuestro ojo no puede ver como por ejemplo como tú dijiste pues hay mucha energía hay muchas señales luces que no podemos percibir pero también existe en el espacio lo que no está todavía manifestado físicamente sí están todo están todas las posibilidades por ejemplo los seres que van a encarnar que están en otros planos de la naturaleza en otros planos divinos o de ellos están ahí como en ese espacio que no es perceptible por nuestros sentidos pero que cuando llegue el momento la mónada de ellos entrará y encarnará en un vehículo físico a ver si ahora sí me lo comprendes sí sí más o más o menos yo sé que es complicado pero sí más o menos gracias vale hasta ti está después eh Ronald por favor Ronald eh ¿Ronaldo? dice Ronald Isaac ¿qué tal? muchas gracias buenos días buenas tardes sí Ronald con Isaac es solo un pequeño punto sí yo me acuerdo en los estudios con Martin Liedermann que él nos decía que la versión en inglés que es la original de la doctrina secreta en la estanza 1 eh la palabra que viene es parents y que parents en este no es papá y la mamá o el padre y madre el padre madre normalmente aparece pero entonces desde ahí yo seguí utilizando como más correcto padre madre que yo en realidad lo invierto digo madre padre pero por cuestiones de orden alfabético primero está la madre m m y después está la p entonces pero es personal mío pero sí este nosotros tendemos a ver como padre y entonces lo masculinizamos casi y en realidad es más correcto la traducción a padre madre o madre padre eso es todo Isaac nada más sí mira las versiones cambian te soy sincero si nosotros pudiéramos verlo de una manera pudiéramos entender que hay si ustedes ve la versión de que yo les estoy recomendando y creo que Kier también dice lo mismo el espacio dice el padre entre comillas espacio sí o padre madre también tienen esa versión ¿por qué? porque vamos a llegar a la conclusión que el espacio es lo femenino sí es el velo de Mula para Kriti que está vamos a decir el velo que cubre a la Seida porque tras el espacio está aquello de donde ha emanado todo el cosmos ¿se acuerdan del diagrama que por alguna razón y fallo no lo estoy pudiendo yo presentar no entiendo por qué no ha salido pero ya en un momento dado lo pudimos explicar y voy a acabar por mandarles a todos el diagrama para que lo tengan a la mano y lo estemos comentando y sí ahorita más adelante yo creo que a ver si está en esta parte a ver no existe Rishi de Loma de Genoste las señoras aquí está si tú lo lees en el simbolismo esotérico al espacio se le llama el eterno padre madre de siete pieles se haya constituido desde su superficie indiferenciada hasta la diferenciada por siete capas sí ahí viene en esta versión de los comentarios que hace HPV para que ahorita más adelante avancemos a eso gracias Rona muchas gracias muchas gracias sigue Gilberto por favor creo que perdón María estaba primero que yo vale María sí María Esteban sí tienes razón hola buenas tardes Isaac yo no entiendo por favor si me puedes explicar la mente universal no existía pues no había aquí para para contenerla ajá mira se acuerdan del diagrama y eso es lo que ahorita estaba yo tratando de ver déjenme ver porque ignoro por qué no salieron lamento que no hayan salido las este las imágenes probablemente por error no la salvé y cuando la cerré ya no desaparecieron estoy ahorita buscando para enseñárselas permítanme un momento a ver si la encuentro aquí en esta mi presentación del 26 a ver si está aquí aquí está vale un momento un momentito un momentito este diagrama puede ayudar bastante a ver déjenme ver ahorita para que lo vean todos ven el diagrama si vale aquí tenemos el espacio alrededor esta oscuridad que ven alrededor es el espacio al que nos referimos si pero este y en este espacio está la seidad o aquello está aquí vamos a corregirlo así y este espacio que vemos acá antes de que surja el el logo sin manifestado es el espacio a lo que nos estamos refiriendo donde va a surgir el cosmos porque se forma un límite si ustedes analizan esta esfera y si hay un movimiento del centro hacia afuera y de afuera hacia el centro entonces se forma una especie de plano de manifestación a eso se está refiriendo el espacio padre madre de siete invisibles vestiduras esas siete serán las siete planos de manifestación ahora la pregunta concreta que me hace María los ají recuerda primero que el logo sin manifestado es el que emana al segundo logos que es el espíritu si ves aquí y la materia abajo la polaridad y finalmente se cierra por majad la mente o sea el triángulo es espíritu materia segundo logos y el tercer logos la mente majad la mente universal es pero necesita vehículos para su manifestación y ahí surgen los siete primordiales los que se llaman los siete ají qué quiere decir eso si no hay un receptor no puede haber la manifestación de esa mente en ese receptor que es el ser humano o la entidad la mente está en todo mente universal pero si no hay un receptor vamos a decir un aparato que lo pueda captar que sería la conciencia del ser humano de los ají no puede ser captada y después transmitida a la siguiente jerarquías que van a ir surgiendo entonces este diagrama más o menos te puede explicar probablemente necesitemos aclarar ese concepto déjenos buscar otra analogía ustedes tienen una onda de radio que nos ven que nos rodea mucho los del wifi el wifi qué necesitamos para captar el wifi pues un teléfono que tenga autorizado el wifi el uso de internet necesitamos un receptor y ese receptor nos permite así nos permite o sea este teléfono nos va a permitir captar esa misión de wifi o de wifi que nos rodea pero si no hubiera este receptor qué pasa con el wifi pues ahí está como están tantas cosas que pueden haber necesitamos un receptor pero como no había seres en el momento en que surge la mente universal dice el pasaje no había déjeme no había de alguna forma déjeme buscarlo déjeme buscarlo aquí estamos ahorita haciendo algunos movimientos para que esto pueda ser entendido déjeme después buscar aquí la unidad absoluta el contenedor de todo ya sea manifestado o el manifestado hasta aquí nos quedamos qué quiere decir no había no había seres que pudieran contener no había seres como un receptores del cosmos que nos rodea porque la mente universal está en todo no sé si podamos captarlo así esa conciencia universal pero si no hay un receptor de nada vale porque está ahí solamente entonces cuando surgen las primeras jerarquías los siete primordiales que emanan de la fuente ya tienen ya hay los receptores los siete son receptores de la mente universal y entonces empieza el plan a desarrollarse el proyecto de este universo a ver si así me puedes comprender Mari y muchas gracias Isaac y a ver después sí Gilberto por favor y gracias Isaac un par de comentarios primero cuando la ciencia dice que el universo está en expansión la filosofía responde que es que el espacio se está expandiendo y la teosofía nos dice que ese espacio siempre ha estado ahí y continuará estando solo que aparece hay manifestación y hay involución ahí para la ya entonces yo no veo la necesidad de llamar padre o madre sabiendo que el universo es el origen de todo el mismo va a producirse toda la manifestación si nosotros lo comparamos con padre y madre estaríamos haciendo en concreto algo que es abstracto porque padre y madre es un concepto que tenemos como que es el origen de todo mientras que si yo entiendo que el espacio es algo abstracto que siempre ha estado ahí y que periódicamente va a mostrar elementos materia que se va a manifestar y periódicamente va a desaparecer entonces no sé cuál es la importancia o la necesidad de llamarlo padre o madre mira la importancia está en que el espacio o sea para que haya se genere la las cosas necesitas lo femenino el espacio es femenino de acuerdo a la enseñanza femenino masculino porque emana de lo de la seidad y de acuerdo a este diagrama nuevamente quisiera yo que lo tuviéramos presente ¿lo están viendo? a ver lo vuelvo a poner si ustedes no pueden ver el diagrama ¿qué ocurre? o sea la seidad no es ni masculina ni femenina ni nada no tiene características no se le puede dar ningún adjetivo no se le puede dar ninguna condición nada es ello seidad lo que ustedes quieran eso para nuestras mentes finitas es imposible de comprender pero ¿qué pasa cuando eso de eso irradia algo y emana el espacio que conocemos que es lo que percibimos con los sentidos que es una manifestación de la seidad eso que emanó es femenino porque de ahí va a ser simbólicamente estamos hablando la madre o el padre madre porque viene del padre madre si quieren verlo así son formas alegóricas que utiliza Blavatsky para dar a entender algo la madre es la que genera la vida es la receptora de la fuente de vida la que nos da la naturaleza es la gran madre de la que emana todas las formas entonces ese espacio es donde emanan todo el cosmos toda la diversidad por eso le llama la enseñanza oculta padre madre porque si no porque de la seidad no puede emanar nada no puede existir nada en sí porque no es nada ni finita ni limitada no hay esa conciencia que nosotros pensamos que pueda tener no no es un concepto tan alejado de nuestra mente dual que necesita la oposición para comprenderlo entonces ¿qué quiere decir? que ese aspecto vamos a llamar a la seidad se vale de ese velo de Mulaprakriti de la materia primordial que es el padre madre simbólicamente como la la fuente la matriz de lo que después surgirá el logos han manifestado el segundo logos el tercer logos y se formará lo que conocemos acá como el triángulo divino generando la base la mente universal hasta ahí está lista el cosmos para manifestarse ya ya estamos empezando a la generación del cosmos de esa fuente surgen los siete primordiales los siete los receptores que sin los receptores no podría existir no podría manifestarse la mente universal en los individuos o sea tú y yo somos receptor de esa mente que nos fue dada en su momento los vehículos de esa mente porque se manifiesta a través del sistema los sistemas que tenemos antes no había seres por lo menos entonces no había nada que pudiera captar esa mente universal padre madre para mí es una forma alegórica y lo dice Blavatsky y lo veremos con más calma más adelante Gilberto sí pero por eso mismo yo entiendo totalmente lo que me acabas de decir y si yo quito las palabras padre y madre lo entiendo exactamente igual eso es mi pero bueno tómalo como una forma alegórica Blavatsky después lo vuelve a insistir que es una forma alegórica ok gracias a ti José y después sigue él sí después sigue Eugenia sí ya en parte está dicho las cosas solamente voy a adicionar algo al ejemplo del teléfono y wifi en el mundo se está transmitiendo en cada segundo millones de emisiones con onda corta onda media onda larga en millones de frecuencias y si uno no tiene un radio que pueda sintonizar una de esas de las millones no podemos oír a esa estación a ese centro a la Cruz Roja a los bomberos lo que sea exacto pero hay que tener un equipo que bata en la misma frecuencia en que la que yo quiero cantar tú tienes un equipo yo tengo un equipo para captar esa mente universal de la que somos de alguna manera herederos porque los manasaputras nos la irradiaron y irradiaron y activaron eso hasta ese momento nuestras capacidades no podían éramos seres a mente llegan los manasaputras que ya estudiamos y activan a la mente que teníamos dormida o como tú quieras y empezamos a tener a captar a la mente universal en la capacidad kármica que yo tenía no sé si podamos ahora entender por eso si los primeros si los siete primordiales los siete seres primordiales que surgieron de la fuente si no hubieran surgido ellos porque de ellos fueron los padres de la siguiente jerarquía de los lipica de los manasaputras etcétera según los niveles que ven ahí no había no había contenedor de aquella mente universal se necesitaba un contenedor y tú lo has dicho José gracias a ver ahora Elsie por favor voy hola buenas tardes mira yo tenía una duda que está relacionada con esto que estás hablando ahora con respecto a la serie de jerarquías porque en la clase pasada creo haber entendido que bueno que se diversifica mucho después de los siete primordiales en jerarquías eso ya lo sabíamos bueno y estas jerarquías algunos tienen conciencia y otros no puede ser que yo haya entendido mal y como puede ser si todo emana de la mente de la conciencia universal universal que estas que haya jerarquías en ese caso que ellos lo hubiese entendido mal que no puedan tener conciencia mira vamos a verlo así Elsie vale de acuerdo a la antropogénesis los los manasaputras que vienen que son ahí están en el segundo nivel te fijas después de los lipica vienen los manasaputras la jerarquía de los que tienen la mente despierta ellos vienen de otro universo donde despertaron la mente si son seres sumamente evolucionados que por la ley kármica les obligaba si quieres verlo así a venir a este universo y a darle a la cuarta jerarquía que somos nosotros una jerarquía de seres a despertar nuestras mentes ellos tuvieron que despertar esas mentes en experiencias de inmensa cantidad de vidas vamos a decir como humanos o formas humanas inteligentes para poder después dar lo que porque no van a dar lo que no tienen qué pasa con las jerarquías que nos rodean a nosotros en el universo que van si tú te fijas acá están primero los siete primordiales después vienen los lipica después vienen los manasaputras que tienen la mente y a continuación yo pongo serie de jerarquías que van desde las más sutiles hasta las más materiales o más cercas a la materia terminando por lo menos llegando hasta la humanidad es obvio que hay seres que sí despertaron el fuego en otros universos como los manasaputras y los anishvata pero otras no despertaron ese fuego sino que por evolución tienen una una especie de conciencia del bien por el bien mismo sin cuestionarlo no sé si podías ver no es que no sean autoconscientes es que ellos no ven el tema de la polaridad que nosotros tenemos de la dualidad solamente son o sea hay jerarquías que van a tener que ser humanas tarde o temprano para adquirir esa vamos a decir esa habilidad de la polaridad es importante y lo veremos más adelante si no hay polaridad no hay autoconocimiento no hay autoconocimiento es más tú no te sentirías separado de los demás si no hay polaridad porque tú te identificas contigo eso es la yoidad que tenemos y ves al otro fuera o a la naturaleza fuera pero en realidad nada está afuera todo está integrado pero ese es básico esa polaridad para que la evolución se dé y vida tras vida tú vas acercándote a la integración no es que sean inconscientes es que están en un estado de evolución en donde ellos actúan por el el influjo de la vida una del bien o del equilibrio pero tarde o temprano deberán ser humanos si muy bien perfecto gracias a ver ahora Eugenia por favor hola Isaac buenos días desde Guatemala con una hola Eugenia con la diapositiva acá que nos has explicado bastante amplio solamente tengo una pequeña inquietud para las mentes finitas y en el plano de la percepción mayábica el plenum estaba yo investigando volver a moverla porque esta la muevo y la muevo para cuestión de a ver qué es lo que fue a ver déjame regresarme es el espacio no es un vacío sin límites ni una plenitud condicional sino ambas cosas bueno o sea el espacio lo es está lleno y está vacío no sé si puedas entender eso sí eso ya lo explicaste lo que tenía duda es donde está el plenum y la mayábica esos dos términos que pones acá a ver déjame ver que está al final de la diapositiva es esta la imagen que tú me estabas déjame preguntarla donde nos quedamos según empezaste a explicar aquí nos quedamos el contenido absoluto de todo lo que es ya sea manifestado o el manifestado es por lo tanto aquel todo absoluto es fácil es eso sí ese el punto es el siguiente sí tú explicas acá en la diapositiva para las mentes finitas o sea que es un vacío solamente para las mentes finitas y en el plano de la percepción mayábica el plenum ahí ese punto mi mente finita con mis sentidos cómo veo el espacio vacío vacío lo ves vacío no quita el cielo las estrellas y las galaxias que queda un espacio un espacio el espacio que nos demostrabas ahí eso es el contenedor de todo el receptor contiene todo y a la vez no tiene problemas y no hay nada es no le afecta que haya una galaxia o dos galaxias o cien mil galaxias o millones es ahora eso es para las mentes finitas porque nosotros nuestras mentes están funcionando por los sentidos los cinco sentidos etc ahora es para la percepción mayábica el pleno en el en el plano de la percepción mayábica si tú puedes percibir la ilusión que cubre todo esto acuérdate que dicen los hindúes que todo es maya todo es una ilusión de la realidad no es esta esto es una forma entre comillas una un programa vamos a decir en el que estamos inmersos para poder evolucionar si este programa desaparece nos damos cuenta de que esa 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 malla desaparece y vemos el pleno vemos la realidad si quieres verlo así vemos lo que es lo que está tras de todo esto que aparentemente nos parece limitado como el todo como la matrix no sé si pueda ser usado estamos dentro de una matrix la matrix no nos deja ver más allá de lo que quiere un aparente mundo real pero en realidad no lo es porque tú y yo cuando vayamos a morir vamos a tener conciencia en otro plano que es que aparentemente se parece a este pero no es es otra cosa más sutil y si seguimos ascendiendo en los planos cada vez nos acercamos a la fuente a eso se refiere el pleno de percepción mayábica es el pleno nos vamos acercando a lo que es realmente pero solamente con el ojo espiritual se puede llegar a percibir los místicos los grandes seres que se han realizado los budas ya no se cuestiona por eso es el tema de ese famoso ¿cómo se llama? sutra del corazón o sutra del diamante no del vacío todo es vacío no hay nada no hay sedeno no hay vida no hay muerte no hay felicidad no hay tristeza todo es y eso a la mente le cuesta muchísimo pensar que todo todo se va a fundir en eso que aparentemente está vacío pero está lleno de todo si se puede comprender sí excelente yo aquí había estado en lo que estabas tú explicando encontré algo así son la fuerza y la materia como potencias del espacio inseparables y reveladoras desconocidas de lo desconocido para Brahmán es como una realidad sin segundo el cosmos que todo lo contiene o más bien el infinito espacio cósmico en el más alto sentido espiritual sí por lo menos lo podemos decir así porque si no hubiera ni cosmos digo ni espacio ni nada la mente no tendría donde agarrar necesitamos algo ahora si nos ubicamos bien la doctrina oculta nos dice que tras de este espacio padre madre está la realidad lo que es realmente la seidad que así caliquicorla Lavatsky y que este espacio es una manifestación de ella una radiación de ella pero que esta este espacio esa realidad esa seidad es inmanifestada es eterna no tiene no podemos poner ningún concepto y se va cada vez degradando en una vibración más densa el espacio es una vibración más densa después vienen los tres logos y ya son cada vez más densos hasta llegar al universo manifestado que vibra tú sabes bien que todo es vibración todo está vibrando en diferentes grados y por último solo agregar aquello que solo puede ser percibido por sus siete rayos que es lo que tú mencionabas acá los siete primordiales tiene que ver que son los siete primordiales emanan de la fuente que son las siete creaciones los siete mundos las siete leyes pero esto va en una escada los primordiales a nivel cósmico y a nivel solar también hay siete primordiales porque es lo que dice Blavatsky olvídese de todos porque es complicadísimo redúcelo al sistema solar sí muy bien y redúcelo a ti misma porque en ti ya están los siete primordiales está todo porque somos el micro y el macro sí gracias 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 a ti gracias a ver después sigue creo que Ángela y después sigue Gabriela ok buenos días o buenas tardes bueno volviendo yo me volví al proemio encuentro que el espacio no es ni un vacío sin límites ni una condicionada o sea en el vacío está todo porque dice ella también el catecismo esotérico censar sí es lo que fue es y será ya haya universo como decía decías tú sí o no no están los ajís ahí está el espacio luego sale todo también está ya no existan dioses o no existan entonces cuál es la respuesta el espacio el espacio integra todo y nosotros hacemos parte del espacio y a la vez de la manifestación así lo veo yo y está bien realmente el espacio gracias lo veremos en los comentarios más adelante porque acuérdense que una cosa son la doctrina secreta como fue escrita en Cosmogénesis sí y después Madame Blavatsky en 1889 hizo vio unos comentarios explicando eso a unos estudiantes ingleses esos comentarios aclaran mucho y son los que ahorita estoy poniendo por acá si tú puedes notar estos son comentarios a los comentarios de la doctrina oculta los comentarios a la doctrina oculta están basadas mucho en los maestros de sabiduría muchos de ellos intervinieron aportando sus percepciones explicando las estancias de Etzian dando sus comentarios sobre ello penetrando con sus mentes desarrolladas esos aspectos de sabiduría y dándonos sus comentarios pero después Blavatsky casi al final de su vida cuando los estudiantes la presionaban para que explicara porque no entendían mucho a pesar de todo como ahora nos cuesta le volvieron a preguntar sobre eso y es lo que estamos viendo ahorita si tú analizas este párrafo final dice mucho dice el contenedor absoluto de todo lo que es vaya va a ser ya sea manifestado o inmanifestado ¿qué quiere decir? contiene nuestro universo material más los planos los seis o seis o demás planos de manifestación espiritual del plano mental el etérico el vamos a decir el astral el akasha etcétera etcétera hasta llegar a los planos más sublimes y espirituales que no tienen forma las entidades que viven ahí a los 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 sin vehículos ¿no? o sea los que no tienen trajes entre comillas ¿no? tienen rupa dicen los arrupa todo está contenido en este en este espacio en este en esta manifestación cuando esa manifestación en el majapralaya termine volverá otra vez al espacio ¿me comprendes? y ahí que o sea eso contiene todo y a la vez para nuestros sentidos no se ve nada pero es lo es todo a ver si ahora sí comprendemos sí muchas gracias hermano a ti a ver Gabriela por favor buenas tardes Gabriel buenas tardes con la respuesta que acabo de dar me aclaró a mí también porque yo estaba yo estaba pensando que el vacío no existe sino que está contenido por vibraciones que a nosotros a través de nuestros sentidos no percibimos pero que más adelante percibiremos eso tú lo has dado una clave recuerda que dentro de una ronda si una ronda vamos a a despertar va a vibrar más la conciencia nuestra conciencia cuando volvamos y un sentido más se va a despertar con esa vibración con ese nuevo sentido vamos a percibir cosas que en esta ronda no percibimos estamos en la cuarta ronda ¿sí? de la quinta raza cuando es más es muy probable que las demás razas a las que volvamos sexta y séptima tengamos sentidos para percibir cosas que en este momento no percibimos hay pasajes que estuvimos viendo en la antropogénesis sobre eso cada ronda permite o cada raza su raza permite despertar de un sentido un sentido nuevo tenemos varios sentidos porque nuestra naturaleza espiritual percibe más de lo que tú y yo nos imaginamos pero la materia la reduce nuestras capacidades y lo interesante acá es eso ¿sí, Gabriel? gracias a ustedes vamos a retomar el estudio por favor porque si no no vamos a acabar voy a volver a cerrar los micrófonos y les voy a pedir que cierren sus exacto cierren sus este sus este videos vale dice no existe diferencia entre y esto es un comentario del apóstol cristiano en él vivimos se refiere al espacio nos movemos y tenemos nuestro ser del apóstol cristiano y las palabras del rishi indio aquí HPV la base que hace una comparación entre el pasaje que dice Pablo en los evangelios y lo que dice los sabios hindúes el rishi son sabios hindúes el universo vive en procede de y volverá a Brahma que es el espacio porque Brahma neutro el primer logos lo inmanifestado que es el logos inmanifestado es aquel universo in escondido o sea que está oculto y Brahma sin el acento es el manifestado o sea el primer logos le llaman los hindúes a Brahma con acento vean ustedes por ahí un acento Brahma no está manifestado pero de él emana el segundo logos que es espíritu y materia ese es Brahma ya es manifestado ese logos hecho macho hembra no luz es oscuridad es oscuridad femenino masculino etcétera etcétera es en los dogmas simbólicos ortodoxos se le ha antropoformizado al segundo logo si se han se le ha ubicado en el aspecto macho hembra masculino femenino siendo el dios del apóstol iniciado y el del Rishi el espacio invisible y visible qué quiere decir que tanto para el cristo para pablo como para el Rishi lo que es válido es el espacio invisible y visible eso es no real si ustedes yo queremos decirle dios a algo tendríamos decirle por lo menos al espacio considerar ese espacio como la deidad que permite que surja el universo y después regrese a ella si queremos usar el término dios porque a mí el término dios limita mucho es una antropoformización de conceptos que viene de los griegos con la imagen hacer imágenes de aquello incognoscible para nuestras mentes le damos una forma porque si no no la pescamos es válido para cierto grupo de personas pero a medida que vamos penetrando en nuestro desarrollo no necesitamos formas no se lo podemos entender no necesitamos tener una imagen porque aquello está compenetrándolo todo está en nosotros en nuestra naturaleza está en las rocas está en todas partes ahora se manifiesta su vibración en diferentes grados porque los vehículos son de diferente tipo no es lo mismo la manifestación en una luciérnaga que en un dios varía porque la luciérnaga tiene una capacidad de recepción de esa mente universal muy limitada comparada con una deidad si Elvira por favor te voy a abrir permíteme y ahora Elvira el micrófono ábrelo que no cambia la pantalla no 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 lo he cambiado ah perdón no te preocupes perdón perdón ahorita mira cambia si ya cambió no si la anterior fue no no cambia no no cambia se quedó pegada no cambia no cambia no cambió no se ha quedado pegada tiene algo déjenme cerrarlo otra vez esto es el tema de esta de este déjenme cerrarlo y lo vuelvo a poner y yo creo que ya cambia voy a cerrar los micrófonos por favor permítanme a ver vamos a dejar de ahí está y volvemos otra vez a compartir porque así está la maquinita esta de simpática el día de hoy ahora si cambia levanten la mano por ahí la que quiera cambia vale bien gracias en el simbolismo esotérico al espacio se le llama el eterno madre padre padre madre de siete pieles o sea siete lo que van a ser los siete planos de manifestación si quieren verlo así se haya se haya constituido desde su superficie indiferenciada desde cerca de los ají hasta la diferenciación por siete capas que es lo que fue es y será aunque haya universos o no ya existan dioses o no pregunta el catecismo esotérico y la respuesta es el espacio haya este espacio o no lo haya que queda el espacio haya este cosmos imagínense que este cosmos donde estamos desaparece que va a quedar en su lugar el espacio porque es el contenedor es el que va a contener al espacio al universo perdón el espacio contiene al universo si el universo desaparece sigue ahí el espacio ¿por qué se habla del eterno padre el espacio como femenino? y aquí vengo a comentar aclarar otro de los puntos que están diciéndome ahí alguien dice no en todos los casos porque en el extracto anterior el espacio es llamado el eterno padre madre pero cuando se lo llama así es porque es imposible definir para brahman sin embargo cada vez que hablamos de ese algo que primero puede concebirse debemos tratarlo como un principio femenino en todas las cosmogonías la primera diferenciación fue siempre considerada femenina es nula para kriti el velo lo que oculta o vela para brahman y eso es lo que yo le he estado diciendo ahorita con este diagrama si si ustedes se fijan en el diagrama pueden ver a la seidad la radiación este es el velo de nula para kriti o el espacio aquí está el espacio aquí atrás no sabemos lo que es cómo es simplemente yo lo pongo así porque no me queda otra para ponerlo pero la realidad es que este este que ven como esfera oscura es el espacio el contenedor y dentro de ese espacio de mula para kriti va a surgir el primer logo sin manifestado este que está aquí este de este que se que emana el segundo logos que es espíritu que es la línea de arriba y la materia que es abajo y finalmente el tercer logos es el que cierra las puntas y es la mente Mahat la mente universal entonces este famoso triángulo es básico contiene los tres aspectos de donde el universo va a surgir las jerarquías surgirán ahí desde las más elevadas hasta las más más sumergidas en la materia porque este universo está formado por espíritu y materia nos guste o no las jerarquías más elevadas los ají por muy elevados que sean aunque no tengan rupas físicos tienen alguna sutil materia y mucho espíritu vamos a llamarlo así pero a medida que se va descendiendo en la escala de las siete pieles o los siete planos la materia va siendo cada vez mayor y el espíritu va disminuyendo si quieren verlo así hasta sumergirnos en los planos materiales donde estamos ustedes y yo somos una combinación de espíritu y materia pero para que ese espíritu pueda manifestarse en este plano necesita un contenedor y ese contenedor es la personalidad material física entonces dentro de ella tenemos a linga sharira o doble etérico a prana la vitalidad tenemos a las pasiones a la mente concreta esa es la personalidad vehículo de los principios superiores de la mente superior del alma de buddhi y de atma lo eterno la deidad la seidad que así fijan ustedes ha emanado la seidad todo como en el cosmos también sucede en nosotros en pequeño la importancia de esto es que captemos un poco aunque sea de forma muy sencilla que estamos compenetrados por aquello que llamamos seidad en una forma de una radiación más densa que es la paracritic la materia el velo o sea espíritu y materia son lo mismo porque todas se emanaron del primer logos ahí estaban fusionadas las dos que pasó cuando el segundo luego se manifestó se separó el espíritu de la materia entonces formaron formaron las dos caras del triángulo pero antes estaban fusionadas en uno cuando se separó en la manifestación del cosmos se formó espíritu y materia necesaria es que es la polaridad para conocer y después de esa polaridad se unió en la parte de abajo la base y fue la mente ustedes y yo conocemos o tenemos autoconciencia por esos aspectos y después desciende viene la emanación de las jerarquías superiores déjenme cerrar esta a ver volvemos a esta porque ya estoy aquí combinando bien espero que estén viendo esta si verdad la están viendo la primera emanación se convierte en la madre inmaculada de la cual proceden todos los dioses o las antropo antropo formizadas fuerzas creadoras las formas de las fuerzas creadoras de las primeras jerarquías sin vehículos a rupa rupa significa traje a las formas más densas en los planos materiales tenemos que adoptar el género femenino o masculino porque no podemos usar el neutro en ello de ello estrictamente hablando nada puede proceder ni una radiación ni una emanación es interesante analizar que las primeras jerarquías que hasta la primera y segunda raza se acuerdan en que lo vimos en antropogénesis los seres eran vamos a decirlo así estrictamente hablando no tenían manifestación de lo masculino y lo femenino lo tenían unido antes de los hermafroditas y esto es muy importante porque de algo que no no tiene separación no puede surgir lo que conocemos nosotros salvo por formas excepcionales de reproducción como ocurrió de alguna manera en la primera y segunda raza vuelvo a repetir este pasaje la primera emanación se convierte en la madre inmaculada de la cual proceden todas las dioses o las antropoformizadas fuerzas creadoras las formas primera aquí después aquí les volvemos a poner el diagramita de esta primera manifestación surge el espíritu y la materia y después la mente entonces ya surgen las fuerzas antropoformizadas le empezamos a dar forma probablemente los ají no tienen vehículos no tienen rupas son como energías con inteligencia vamos a llamarlo así después los lipica bueno los lipica podríamos darles ya cierta forma aunque son muy etéricos si quieren verlos pero a medida de los manas aputras que también son muy etéricos pero cada vez van densificando el vehículos que los contienen si quieren ver es interesante notar que los siete que las siete jerarquías de manas aputras que nos dieron la mente la irradiación o entraron es interesante porque estoy ahorita estudiando el tema del bien y del mal dice el pasaje en antropogénesis tres eran santos y cuatro eran pasionales ¿qué significaría para ustedes eso? que incluso las jerarquías divinas tienen los aspectos de que materiales de luz y oscuridad si quieren verlo así puede ser que los tres santos tenían estaban más integrados y las otras cuatro jerarquías de manas aputras estaban menos integradas tenían más los aspectos pasionales de cama y que cuando irradian la mente en nosotros pues producen en los seres que irradiaron la mente o que entraron en aquellos esas características de pasionales o de santas como las tres primeras jerarquías ahí viene se puede explicar y empieza a explicarse el tema del bien y del mal porque hay seres malignos en exceso y porque hay seres santos etcétera etcétera pero eso es un tema que veremos el 15 de agosto déjeme volver a regresar para seguir explicando y voy a pedir disculpas porque no sale las imágenes que yo creo que a lo mejor no salvé supongo que cometí un error la primera emanación se convierte en la madre inmaculada de la cual proceden todos los dioses o las antropoformizaciones de las fuerzas creadoras o sea del espíritu y de la materia es la madre inmaculada genera Mahat y de ahí vienen todos los dioses tenemos que adoptar el género femenino o masculino porque no podemos usar el neutro de ello de ello no puede surgir nada si no está si está fusionada si está fusionado el espíritu y la materia muchos dioses no tienen características ni masculinas ni femeninas ni jerarquías tienen fusionado el té la vamos a decir son andróginos quieren verlo así y esa androginia que tienen las dos características probablemente si lo han pasado ya por evolución entonces tienen la autoconciencia clara y van hacia un estado de equilibrio superior pero si no han pasado todavía por la evolución humana o el ciclo humano ellos tendrán que ser humanos ¿para qué? para despertar la polaridad y después unirla otra vez que es lo que estamos haciendo nosotros 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 somos una jerarquía de seres superiores venimos de otros universos y estamos evolucionando en este en este sistema solar características muy particulares porque no hemos acabado estamos pasando por todo el largo proceso de desarrollo de despertar los vehículos adecuados para que esa conciencia universal se manifieste en una forma increíble porque los vehículos ya vienen desarrollados ¿qué nos hace a ustedes y a mí estar desarrollados las encarnaciones anteriores? si no tenemos esas grandes encarnaciones o sea esas muchas encarnaciones más que grandes muchas encarnaciones que significan muchas experiencias donde hemos aprendido donde hemos sufrido donde hemos matado nos han matado hemos sido asesinos verdugos o hemos sido seres santos lo que ustedes quieran toda esa experiencia está en nosotros y eso nos da la capacidad de que cuando entramos a esta encarnación tener claro muchas cosas ya no voy a matar a la gente para quitarle las cosas ya no voy a seguir destruyendo la naturaleza porque sé que me sostiene ya tengo claro hay gente que no lo tiene claro y no le importa tirar la basura donde fuere porque esas experiencias no las ha tenido claras en otras vidas el aprendizaje para ellos es así y para mí serán otros aspectos porque ya he ido superando ciertas cosas si esto lo podemos captar de esta forma simple podemos entender por qué hay tantas diferencias en los seres humanos bien déjenme ir adelante entonces dice el comentario de 1889 ese ello mismo no es el eterno padre de madre de siete pieles y aquí está la clave seguramente que no ello es el parabragmá de la filosofía hindú aquello que está más allá de bramá o como se le llama ahora en Europa solo lo incognoscible el espacio del cual hablamos es el aspecto femenino de bramá el masculino aquí está la clave para que ustedes yo entendamos lo incognoscible está atrás del espacio imagínense todavía atrás de ese espacio que parece que no tiene nada y contiene todo está lo real lo que es la seidad lo incognoscible de donde irradió el espacio y el espacio y a su vez emanó el primer logo sin manifestado después el segundo el tercero y viene el universo con todas las jerarquías y venimos nosotros vuelvo a repetir el pasaje si chuy permíteme si chuy no se ha cambiado este Isaac sigue en la misma la anterior de la en las siete en las imágenes mi máquina que habrá que hacer algo bueno tendría que dejar un coanfitrión que pueda hablarte Isaac si tiene razón puede ser el mismo la persona que te está grabando que te pueda hablar ajá tiene razón este Emilce déjame ver a ver si puedo bueno voy a de todos modos para poder ahorita hacerlo tengo que cerrar y volver a abrir parece que se estanca hay algo que está pasando que se estanca ahora si lo ven verdad en la P3 dice entonces ese ello mismo no es el padre madre ya lo ven se ve bien sí dale cierran sus sus vídeos por favor vale vuelvo a repetir dice entonces ese ello mismo no es el eterno padre madre de siete pieles y dice el comentario de Blavatsky del 1889 no el espacio dice ello es el para Brahmán de la filosofía hindú aquello que está más allá de Brahmán o como se le llama ahora en Europa solo lo lo incognoscible el espacio del cual hablamos es el aspecto femenino de Brahmán el masculino o sea está Mula Prakriti el espacio el espacio que vemos que tenemos que contiene este cosmos pero atrás de ese espacio está para Brahmán la Seidad ¿qué quiere decir? que esa Seidad que este este velo de la materia sutil primordial es una vibración un poco más densa de la Seidad manifestada en un cosmos que esto estamos hablando de la esencia de la enseñanza muy profunda en este aspecto ahora sí espero que cambie cambió ¿verdad? supongo cuando acontece el primer movimiento de la diferenciación lo subjetivo emana o cae como una sombra en lo objetivo y se convierte en la diosa madre de quien procede el logos los tres logos el dios hijo y dios padre al mismo tiempo los dos inmanifestados uno la potencialidad y el otro la potencia pero el primero no debe confundirse con el logos manifestado también llamado el hijo en todas las cosmogonías esto es muy interesante volvemos a nuestro diagramita esto voy a tener que mandárselos a todos y todos lo van a tener que tener ahí a la mano a ver si ahora si sale nuestro diagramita ahí va ahí está este logos este logos manifesta este es el logos inmanifestado que estoy marcando aquí con la flecha él contiene todo el cosmos en la unidad es la unidad de vida la que tanto hablamos en la enseñanza teosófica y que es la es la base para el primer objetivo de fraternidad universal porque todo está contenido en la unidad esto es muy muy importante todo está penetrado por esa energía llamados logos en manifestado que a su vez surgió de Mula Paracriti la materia primordial que a su vez es una radiación de lo innombrable de la seidad de aquello de Parabrahman a ver si así podemos comprender o sea Parabrahman y Mula Paracriti no son dos cosas diferentes es lo mismo solamente que un aspecto vibra un poco más denso que el otro si queremos ubicarlo más o menos y a partir de ahí viene el cosmos manifestado bien déjenme cerrarlo para seguir explicando después vendrán las preguntas otra vez cuando acontece el primer movimiento de la diferenciación de lo subjetivo emana o cae como una sombra el objetivo y se convierte en la diosa madre de quien procede en Logos o sea se convierte en Mula Paracriti la vibración del espacio de ahí de ese espacio surge el Logos sin manifestado primero que aquí dice el Dios hijo y el Dios padre ¿quién sería el Dios padre? el Logos sin manifestado mi opinión el Dios hijo el universo manifestado segundo Logos ¿sí? los dos sin manifestados uno la potencialidad y el otro la potencia el Dios padre es el la potencialidad la potencia y el Dios hijo la potencialidad la potencia manifestada en el cosmos ¿sí? porque una cosa es que yo tenga la potencia para ir a una ciudad y otra cosa es que vaya a esa ciudad ya manifiesto esa potencia a través de mi acto de ir a la ciudad o sea nosotros pasamos de tener una potencia con la que venimos carna nos da una potencia determinada pero eso puede quedarse si yo no hago nada me quedo sentado esa potencia está ahí pero yo no la estoy utilizando digamos no se manifiesta ¿cómo se manifiesta? a través del segundo del hijo el producto de ese proceso de poner en acto de actividad la potencia se convierte en potencialidad y actuamos en este universo y por eso el universo es hijo es emana del segundo logos del hijo pero el primero no se debe confundir con el logos manifestado también llamado el hijo en todas las cosmogonías pues no una cosa es el logos en manifestado y otro es el manifestado el que ya generó el espíritu y la materia y después la mente y empieza el cosmos déjeme una más y ya damos ahorita a José Antonio esper pregunta cuatro la primera diferenciación desde el absoluto ello es siempre femenina dice Blavatsky en la respuesta cuatro solamente como figura de adicción es estricta en estricta filosofía no tiene sexo totalmente de acuerdo pero el espacio femenino es el primero que asume en las concepciones humanas cuya subsiguiente materialización en cualquier filosofía depende del grado de espiritualidad de la raza o nación que concibió el sistema aquí lo dice claro Isaac una pregunta una pregunta cada vez que regresas a esta lámina no vuelves a la lámina donde está y la lámina está pegada otra vez madre mía aquí ya algo tendré que hacer la siguiente sesión voy a cambiar de máquina no sé tengo otra máquina voy a ver si utilizando la otra máquina podemos hacer algo sí tiene razón permíteme volver a ver vamos a cerrar y volveremos a abrir a ver si ahora sí cambió sí cambió ¿verdad? sí lo acabo de leer ¿no? dice o sea no siempre se debe es una figura dice aquí Blavatsky que se le ponga no tiene sexo ese aspecto se utiliza lo femenino para más o menos indicar una diferencia de vibración entre para el espíritu y la materia si podemos verlo así pero el aspecto femenino es el primer pero como todos los pueblos han utilizado el aspecto femenino de la naturaleza de la madre como la fuente de todo el cosmos se utiliza ese concepto es una forma alegórica y yo quiero llegar hasta acá para que podamos tratar estos pasajes los vamos a volver a ver con detalle con más calma y compararlos con otros aspectos para la siguiente sesión creo que tienen los micrófonos abiertos me parece ¿verdad? sí entonces vamos a ver José Antonio hola yo quería decir que esta explicación de cómo es el origen del universo de la realidad primaria y todo esto lo entiendo mejor en Tiny he leído hace poco el libro ese de El hombre Dios en el universo y habla de que hay un periodo en que hay más mántaras y paralayas descanso y manifestación entonces cuando empieza un más mántara la realidad primaria se diferencia en el Tadva Tadva Siva Satti sí en la raíz en la raíz de poder y la raíz de la conciencia es Siva y luego hay una diferenciación secundaria que es el Tadva Tadva Majesvari Majesvari ahí es donde surge el logos cósmico y manifestado lo que pasa José Antonio es que si metemos toda esa terminología si ya es difícil entenderlo como lo entendemos habrá que explicarle a la gente toda la estructura de la simbología hindú ya pero que tiene una parte que es muy sencilla es muy sencillo para poder explicar términos muy complejos pero él habla de realidad primaria conciencia mente y materia esos cuatro pasos se dan en la creación de un universo si estamos es más sencillo que esto para mí la versión de la doctrina secreta si tiene una versión y puede mezclarlo con cosas hindúes y lo vuelve más abstruso si a ti te va muy bien esa versión está bien lo importante lo tengo mejor si lo tengamos más claro para el público porque aquí hay un público heterogéneo hay ahorita más de ciento había ciento veintitantos hace rato te aseguro que no todos entenderían la concepción hindú de tal mi ya pero si va explicando cada palabra lo que significa y va paso a paso es muy muy didáctico ese libro lo recomiendo yo no digo que no incluso se recomienda que lo puedan buscar pero aquí la vamos incluso a un público que nunca ha leído un libro de teosofía vale vale tengo que usar un lenguaje muy simple si no no nos van a entender vale gracias José Álvarez de Miami otra vez eh si es para leer que hay un mensaje ahí en el chat que me pareció muy bueno que dice yo pensé que era Isaac el que enseñaba parece que hay algunos más de verdad que ha estado en el día de hoy lleno de mensajes lleno de mensajes vas hablando y van saliendo mensajes que tapan parte del letrero y además no sé creo que estoy de acuerdo con ella estoy viendo esto a ver me dices que hay más mensajes no si es verdad yo eh yo también digo lo mismo que dices perdón que hay muchos mensajes y nos cortan ahí la la el panorama y no bueno a mí me descentra mi atención no me sí bueno yo ya había avisado se acuerdan que hay una lámina que avisa que no pongan tantos mensajes sino hasta el final pero bueno tenemos que entender yo no sé si Zoom yo no sé si Zoom tiene la opción que ustedes están usando de poder no permitir de que pongan mensajes si tiene la opción si si se puede no sé si lo han visto vamos a voy a utilizarlo la próxima vez para que podamos este si tú me explicas después Emilce no quiero tener tantos problemas no en ese sentido bueno gracias lo pruebo y después te digo sí porque yo no lo conocía de que hubiera manera de evitar los comentarios ¿no? de chatear uy sí hay muchos sí se puede configurar para que solamente te lo manden a vos o se lo manden a vos o a otro confitrión hermano y sal fui yo la que puse está hablando Ángela yo fui la que puse que habían otros que enseñaban porque constantemente a mí me sale cosas allí y eso me molesta porque entonces eso es molesto y la verdad es que no sé por qué se escribe tanto está bien escribir una vez pero todo el tiempo todo el tiempo mira vamos a hacer lo siguiente yo lo normalmente lo anuncio ¿no? que no se hagan comentarios sino esperen a que terminemos la siguiente sesión voy a insistir y voy a esperar que Emilce me ayude para ver cómo paramos los comentarios de el chat perdón yo creo yo creo que están probando nuestra tolerancia sí está muy bien eso es todo está bien está bien no tengo problema yo por eso tampoco yo tampoco claro que sí hay que ser tolerante yo lo que hago abro el chat y se me aparece al costado el chat y entonces no me no me tapa las imágenes pero a mí el chat me aparece si lo abro si no lo abro a mí lo que me dice hay tantos mensajes si quiero ser curioso lo veo si no yo no lo veo a mí me tapa las imágenes es cuestión de configuración del zoom entonces a mí me tapa sí hay que configurarlo sí sí tapa las imágenes no soy experta en eso bueno chicos alguna pregunta ah sí María Jesús sí Isaac pero bueno con más no estaba preguntando porque como has dicho que lo vas a volver a hablar pero hoy creo que has dado una visión súper interesante cuando has explicado para Bradman luego Mulapa Kitty el concepto del primer logos y manifestado y luego ya el trimurti la manifestación del primer logos eso si por favor volverías a insistir porque bueno creo que necesitamos por lo menos algunas unas cuantas vueltas y más vueltas mira cómo se produce exactamente el trimurti y esa fase del primer logos y manifestado en el centro y cuando ya se ha manifestado gracias Isaac un placer no no creas que es simple requiere insistir y insistir la mente normalmente va a querer separar acuérdate que conocemos las cosas por separadas de nosotros por sus cualidades sus condiciones unas cosas nos atraen otras las rechazamos estamos hablando de la polaridad entonces de repente algo que no tiene polaridad pues nos quedamos así y bueno ¿cómo lo pesco? mi mente solamente entiende por esos opuestos vamos a ver ese tema vamos a repasar otra vez yo les voy a pedir la siguiente sesión que lean tienen ustedes el material la hoja que les envié lean la primera estancia por favor por favor denle un repaso y traten ustedes de yo les puse en las preguntas de la guía de estudio algunas preguntas sobre la primera estancia a ver si al leerlas lo que a ustedes les nazca y puedan comprender lo pase si hay algún término como la seidad o los ají busquen en el glosario y el glosario teosófico lo pueden encontrar también en internet y ahí pueden ustedes buscar lo que significa investigar es parte del estudiante para que no se no es cuestión de dar todo sino que uno también investigue si tiene un interés el tema no es complejo en el sentido de que si estamos empeñados en conocer a fondo me interesa mucho que cierren los micrófonos bien eso es parte de la tolerancia si exactamente siguen probando José Antonio por favor ya pasaste María quien más si hay alguna pregunta si no terminamos chicos oye Isaac soy Lucila si Lucila este digo para mí se me hace más fácil cuando entiendo lo de el espacio abstracto absoluto junto con el movimiento abstracto absoluto o sea yo lo puedo captar mejor cuando veo las dos pues no se sabe emanaciones o como le queramos llamar que siempre es muy difícil lo que sale de expresar con palabras lo que sale de la seidad sí pero este para mí entender que no puede haber espacio abstracto absoluto sin movimiento abstracto absoluto sí y que el espacio va a dar la sustancia primordial primero se va a manifestar igual igual que en el movimiento se va a manifestar como la ideación cósmica sí o sea las ideas de las ideas cósmicas sí pero no son las siguientes distancias ahorita estamos todavía en la primera sí pero pero a veces se ha confundido también con antropogénesis entonces por eso digo retomando cosmogénesis eso y que luego la segunda manifestación es la la dualidad sí espíritu materia como tú y hasta la terza hasta la que es el segundo logos y hasta el tercer logos que es la manifestación es donde aparecen los siete primordiales que recogen toda la ideación cósmica sí es lo que dimos en el diagrama sí entonces este pero para mí es importante el movimiento que todo se está moviendo todo está vibrando o sea todo está vibrando lo que pasa es que Lucila esto viene en la siguiente estancia o en los siguientes pasajes de la primera no la toco hasta que venga porque dentro de ese espacio absoluto hay un movimiento absoluto es cierto son como todo está en constante movimiento la madre simbólicamente el padre madre o madre está en movimiento todo este universo está constantemente en movimiento que ella al emanar los logos todos son en movimiento y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir gracias Lucila gracias a ti Isaac a ver alguien más yo quiero dar las gracias por los diagramas aquí los saqué y con esto lo entendí muy bien muchas gracias les voy a mandar este diagrama y otros que voy a hacer porque son más fáciles a veces recuerden que el diagrama ayuda a entender aunque reduce la profundidad de la enseñanza pero sirve para que yo lo entienda y después yo vaya más a fondo se los voy a mandar Isaac si no tengo la versión electrónica ¿quieres que te ponga mi mail para que lo envíes? sí pónmelo yo te lo voy a copiar este el chat gracias Isaac y voy a tratar de ya lo vuelvo aquí ponme tu mail y lo voy a copiar para tenerlo y ver a quién contestar porque hay quien me pidió otra cosa para que se los mande por favor bueno pido permiso voy a usar el chat porque estábamos diciendo de no usarlo ahora lo voy a usar para poner mi dirección el tema es que a muchos les sale todo el párrafo y los distrae entonces la idea es que vayamos poniendo nuestros comentarios casi al final del estudio si ustedes pueden verlo vamos a hacer quizá en el futuro unas variaciones porque el sistema este tiene la capacidad de dividir en grupos al público hasta que hasta a cuántos puede hacerse no lo sé bien voy a averiguarlo pero yo veo aquí en la versión que yo tengo que es más o menos la media que puedo dividir en grupos y esos grupos pueden chatear entre ellos para tocar ciertos temas y después volver a reunirnos eso lo voy a ver apenas estudiando si se puede hacer podemos poner una pregunta para la siguiente sesión durante el estudio dividimos los grupos y los comentan entre ustedes y después nos volvemos a reunir y podemos comentar lo que ustedes aprendieron ¿les parece? es algo diferente pero creo que se puede por la versión que yo tengo yo pago una cantidad más o menos yo lo he hecho lo he hecho acá Isaac ¿los has hecho? ¿y qué tal? sí nosotros lo hicimos para una asamblea que necesitábamos que un grupo se reuniera aparte y anduvo hicimos unas pruebas también y después también lo hizo el nivel nacional con el sum de nacional de una escuela de creo que la escuela de verano fue pasada se paró uno de los días en equipos para que se trabajara en equipos cuatro equipos fue muy fluido eso salió muy bien y lindo porque en cada equipo se trabaja mejor ¿la cantidad en equipo no importa? ahí yo tengo el zoom nosotros acá tenemos el zoom de 100 personas eso admite hasta 50 salas de dos personas cada una 5 por 2 10 100 yo tengo el zoom de 500 no sé si admita más supongo que puede admitir más si ahí no sé pero bueno depende de cuántas personas quieras poner en cada grupo pero es laborioso Isaac empieza con pocos grupos empieza con 6 o 7 hay que hacer maniobras para poder hacerlo te preguntaré después en irse con más calma para hacerlo a lo mejor se puede practicar nosotros practicamos antes de hacerlo nos interesa Enrique y a mí nos interesa ese tema por talleres que podemos dar por nuestra cuenta sí sí muy bien comentarios chicos para cerrar esto quizá los que tenemos el libro de la Kier no tenemos necesidad del electrónico ¿verdad? lo que pasa es que mira el electrónico difiere en la numerología yo tengo la Kier y tengo el electrónico no, yo sigo el libro trato de seguir el libro no hay problema tú sigue el libro no te preocupes sí se puede ¿verdad? sí ahora les voy a mandar una versión que tengo de los comentarios del 89 para la siguiente sesión para que vean leyendo ustedes también los comentarios de 1889 que hizo Blavatsky a las primeras estanzas o estancias sí eso falta que se los envíe creo que ya lo envié alguna vez pero se los voy a reenviar tú tienes mi email así que sí se los enviamos a todos gracias gracias si lo tengan lo reciban pueden reenviarlo a otros para que puedan todos porque a veces la distribución es complicada ahorita fuimos 127 no es tan fácil distribuir a tantos ¿eh? vale muchas gracias excelente todo gracias bueno vamos les parece que digamos la invocación para cerrar nuestro estudio ¿les parece? sí a ver vamos a cerrar nuestros ojos unos instantes y tomando en cuenta el significado de las palabras de la invocación que vamos a repetir meditemos en ellas cada vez que las mencionemos oh vida oculta que vibras en cada átomo oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás sepa por lo tanto que es uno con los demás gracias a todos así sea